El ministro de Agricultura, Javier Ponce, reiteró la vigencia de las políticas agropecuarias en el país. Resaltó que las mismas están orientadas a la democratización de los medios de producción, incrementar la productividad en cuanto a consumo de artículos nacionales y de exportación, también transformar a los pequeños agricultores en capacitación de comercialización, fortalecer las acciones del ministerio e impulsar la participación organizativa de los pequeños y medianos agricultores.